Para nosotros es una gran alegría porque realizar este acto hoy es darle un sentido más de pertenencia a este taller que creció año tras año. Ha sido todo el entusiasmo de ellos lo que ha permitido que esto fuera creciendo y que nos siga contagiando cada día para poder avanzar más. Hoy, una bandera. Y esa bandera nos va a representar también a todos los eventos que ellos se han propuesto concurrir y representarnos. Porque cuando se abrazan no son solamente el taller municipal, es muy claro. Se llevan a todos los alumnos también del SEMPA y bueno, es un motivo más para darnos mucho orgullo y para seguir apoyándolos en todo lo que emprenden para que sigan creciendo. Bueno, ante todo, debo felicitar al profesor Calera. Muchísimas gracias a usted, a todos los alumnos. Bueno, es decirle muchísimas gracias. Realmente es una emoción que todos estemos compartiendo este momento. Muchísimas gracias, eh.